El programa de becas de la Universidad Nacional de Quilmes es muy antiguo y hoy yo diría que parte constitutiva de nuestra comunidad universitaria siempre ha habido una preocupación por el apoyo económico a nuestros estudiantes sabiendo que muchos de ellos son jóvenes que vienen de una primera generación que llega a la universidad La importancia que tienen las becas en general es poder acompañar al estudiante que está haciendo un esfuerzo para su formación de grado o su formación de pregrado también su formación de posgrado en la modalidad presencial o virtual y también en este caso los que desarrollan un interés por la docencia y la investigación por la docencia y la extensión En este momento hemos logrado dar un incremento global del 22% del presupuesto para atender al doble de alumnos que el año pasado se presentaron más de 600 estudiantes Es importante que existan becarios porque son el semillero de la investigación, de la docencia, de la extensión de las funciones sustantivas de la universidad, de la transferencia también Estamos otorgando becas de comedor, becas de apuntes y becas de estipendio para aquellos estudiantes que por razones económicas necesitan algún tipo de ayuda para poder solventar sus estudios La convocatoria de becas de estímulo a las vocaciones científicas las hace el CIN desde el año 2011 Son a nivel de todo el país para las universidades nacionales de todo el país El cupo que nos asignó el CIN fue de 36 La universidad decidió tener una política de mejora del estipendio de la beca otorgando un complemento que hace que el monto mensual sea más competitivo y de esa manera llevarlo de 3.500 a 5.100 pesos El aporte de la universidad va a ser complementar esas becas de las 36 que financia el CIN y en este momento nos han quedado entre 3 y 5 becas que no financiaría el CIN a las cuales la universidad financiaría por completo La beca está articulada también con otros programas y con la intención de garantizar mayor permanencia y sobre todo egreso y en ese sentido tenemos una política que viene llevada desde hace años y que creemos que es uno de los elementos que más ayudan a la integración de los estudiantes a nuestra comunidad universitaria La universidad pública necesita dar oportunidades a los jóvenes para los jóvenes que además cumplen condiciones muy importantes como que son los que tienen mejores promedios mejores condiciones académicas para poder brindarles la posibilidad de que desarrollen ellos también su experiencia inicial de investigación en este caso La idea es que estas becas ayuden en la medida en que permiten que el estudiante pueda venir a estudiar no es que pueden vivir de esto pero si es una descarga sobre el presupuesto familiar la posibilidad que le da la universidad En este punto es central, sobre todo en este momento de garantizar inclusión y que no haya razones económicas por las cuales los estudiantes abandonen la universidad